Lanzamos, como bien dice Oscar, el Deporbono 4, es muy importante que aclaremos que vamos a fomentar la venta online, es algo sumamente importante para que sigamos dentro del marco del cuidado cada uno de nosotros con los contactos, siempre destacar que los deportistas son gente ordenada, gente que tiene una conducta en la vida, desde el momento que entran a una cancha y respetan al árbitro, respetan al compañero, respetan al entrenador, entonces queremos que se siga haciendo valer ese respeto con estas medidas de prevención que el gobernador y todo el equipo de emergencia todo el tiempo nos están pidiendo que nos sigamos cuidando, así que ese es el mensaje que quiero darle a todos nuestros compañeros deportistas y lo que están en la economía del deporte que también es realmente importante, hoy el Deporbono va a tener de premio una camioneta ámaro 4x4, serán 20 millones de pesos que se repartirán a toda la economía del deporte y junto con eso, con un gran esfuerzo, y yo le agradezco de corazón al gobernador, al ministro de Hacienda, también se van a estar haciendo entrega de subsidios, que vamos a acompañar lo que viene haciendo Nación con recursos provinciales, son más de 100 clubes misioneros que están recibiendo, ya han recibido y están recibiendo en las próximas horas, 60.000 pesos a cada uno, este caso es un apoyo, un acompañamiento, por el marco de la pandemia, de los meses que estuvieron cerrados, además también federaciones deportivas, aquí nos acompañan hoy, es el caso de la federación de patín, va a recibir también recursos, en el nombre de él, varias federaciones deportivas que tienen la documentación al día, están haciéndolo, serán más de 3 millones, lo que llevamos ya repartido este año, para que las federaciones se sigan sosteniendo, hay muchas que sabemos que han bajado la recaudación, porque obviamente, este, las cuotas ya es tan difícil que puedan afrontarla, así que el Estado acompaña eso, bueno, en el caso del Club Huracán también, está recibido esta ayuda, y bueno, varias ayudas más que del Estado provincial y nacional, este, se estuvo brindando, este, bueno, la verdad que las historias de vida que hay atrás del deporte son hermosas, son muy lindas, y nos acompaña, y bueno, en esta mesa el gobernador es un apasionado, y es una persona a quien le agradezco todo lo que viene haciendo por el deporte en la provincia, junto con nuestro ministro de Hacienda, que nos acompaña siempre, así que bueno, eso es un poco la idea de la presentación de hoy, agradecerles, este, a los que nos acompañan, los que hacen el esfuerzo, por cuidar los protocolos que son nuestros dirigentes deportivos que nos acompañan hoy aquí atrás.